Hola, soy Camila Muria, soy actriz y en esta ocasión quiero invitarles a que vean el cortometraje Nuit de Santiago Sgarlata, en el cual tuve la posibilidad de formar parte. Lo pueden encontrar en la página del Cine Club La Quimera, en donde también van a encontrar un montón de grandes proyectos.